Son pequeños, grandes detalles que marcan la diferencia. Profesor Mohamed, buenas noches, está en la revista Winner. ¿El tema de la expulsión, usted la vio válida o cree que eso, el árbitro fue muy injusto con su equipo? Porque sus jugadores reclamaron, más no el expulsado. Su percepción, por favor. No, yo la vi, aparte está el VAR, es muy difícil que con el VAR se equivoquen, ¿no? Yo la vi ahí en el VAR y hay un contacto entre ambos, hay una riña, una pelea y bueno, el jugador nuestro se calienta además. Y bueno, ese fue un error que no podemos cometer en esta instancia, hay que tener cabeza fría. Pero no, nada que decirle, para mí es un gran arbitraje, un gran arbitraje y nada que decir. Nunca le vas a ganar una discusión al árbitro, pero en este caso me parece que fueron buenas decisiones, tanto los dos penales como la expulsión. Profe.